¡Sexta de la tarde! ¡Va a haber partida! ¡Sea la partida! Con la relación de internet del grupo TV Cable en el club deportivo Costa Azul y salen a comandar por dentro Mi Emoción y Primo Roberto cerca de ellos aparece Vinchitore apenas a medio cuerpo luego Catacrac a cuerpo y medio por fuera Dajú se ha colocado a tres largos y movido Quique por dentro a cuatro cuerpos faltan 750 para la meta, domina Vinchitore saca medio cuerpo de ventaja a Primo Roberto en el tercer lugar Catacrac a un cuerpo apenas de Vinchitore luego Dajú cerca a dos largos Mi Emoción corre a seis cuerpos en el último lugar a ocho Quique faltan 500 para la meta Vinchitore adelante con un cuerpo de ventaja Catacrac por fuera en el segundo lugar girando la última curva Vinchitore adelante Catacrac a cuerpo y medio tercero Dajú por fuera dos y medio Vinchitore adelante por dentro Mi Emoción por fuera Catacrac y Dajú Vinchitore adelante por dentro Mi Emoción por fuera con fuerza queda Dajú Dajú dominó un cuerpo de ventaja Catacrac en el segundo lugar al centro Catacrac segundo Dajú Catacrac adelante y llegan Catacrac Dajú Vinchitore Mi Emoción Quique, Primo Roberto y así llegaron